Hola a todos, ¿cómo es? Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches, aquí estamos de vuelta en nuestro programa Ejercítate con Angie en 12 en línea TV, doblemente espectacular. Aquí estamos súper emocionados en un día que fue hermoso, les cuento que aproveché el día de hoy, mejor dicho me fui a trotar esta mañana con ese calorcito, sudé, estuve hablando con gente, teniendo conversaciones interesantes, conociendo gente nueva, o sea, fue un espectáculo. Y eso es algo que tenemos que hacer y aprovechar y siempre pensar en todos los días que nos da la vida y aprovecharlos al máximo. Hoy estamos en octubre, chicos, primero de octubre, ya empezamos un nuevo mes. Así que este mes, ¿la idea cuál es? Es aprovecharlo al máximo, aprovechar el sol, que hace años no veía el sol en octubre y ese calorcito tan rico. Entonces, aprovechalo. Espero que lo hayas pasado muy bien hoy. Hoy vamos a estar muy, muy, muy interesante mi programa. Vamos a tener una chica que se llama Clara Duque y ella es una danza, ella danza, tiene una danza de belly dancing, ¿sí? Entonces, una danza oriental. Aquí vamos a estar hablando con ella, le vamos a preguntar cómo siendo hispana está haciendo esa danza. Es algo interesantísimo. Además, ha recorrido varios países dando clases de danza. Así que es interesante. Vamos a aprender un poco más de ella. Vamos a saber los retos que ha tenido durante toda su carrera y el por qué lo hace. Imagínate, una persona que es hispana aprendiendo un baile que no es de nuestro país o del país de ella. Es algo muy interesante. Es algo que saca a la gente ordinaria a ser extraordinaria. Así que, para eso, estaríamos súper, súper contentos porque la vamos a traer acá, le vamos a hacer las preguntas. Y bueno, me gustaría saber si ella está ya ahí. ¿Todavía no está? Bueno, espérate, pues, a ver si de pronto la... Ahí está. Yo creo que sí, ya llegó. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, les presento a Clara Duque. ¿Ok? Mucho gusto, Clara. Gracias por estar aquí en nuestro programa el día de hoy. Espero que hoy nos vaya a ir súper bien, que podamos aprender un poco de ti, aprender un poco de tu vida y cómo haces para hacer cosas tan extraordinarias. Así que, bienvenida a nuestro programa. Bueno, mientras que ya puede organizarse en la entrada, yo les quiero contar un poco acerca de lo que ella hace. Es una chica venezolana. En este momento vive en Centroamérica. Así que le vamos a preguntar el por qué está ahí. Y vamos a aprender y a conocer un poco de esta danza tan exótica y cuáles son las maneras de cómo... O sea, cómo llegó ella allí. ¿Sí? Así que, Clara, ¿estás con nosotros ahora? ¿Todavía no? Sí, pero no sé. No escucha, ¿no? No escucha, ¿no? ¿Ya cómo es? Bueno. No. No es que está ahí, pero no sé por qué no conciente. Bueno, Clarita, si estás ahí, vamos a ir entonces a un comercial a tratar de organizar un poquito aquí la parte técnica y volveremos con ustedes. ¿Lista? La comunidad cristiana Idelán Monte de Santidad le invita a sus reuniones de crecimiento espiritual. Cada domingo a las 10.30 de la mañana en 49 Sandringham de Brampton, Ontario. También puedes acompañarnos los viernes a las 6.30 de la tarde para estudiar juntos la Palabra de Dios. Y si te encuentras en Toronto, estamos en el 88 Park Lawn, en Etobicoke. Todos los miércoles a las 7 de la noche, juntos, creceremos espiritualmente estudiando esta hermosa Palabra de Dios. Ven y compartamos juntos este tiempo de edificación espiritual. Te esperamos. Hi, my name is Vicky Chapari. I'm a realtor. I have the chance to meet families every day and help them. For me, it's really important to know my client and know the expectation that they need. And building a relationship, a friendship. Buying, selling, or even renting is one of the most important financial decisions. And even emotional. So it's so important to know each other and to trust each other. And we start working together. To my client, I have a wonderful group of professionals that I work with. As a lawyer, mortgage broker, home station, painters. And I love to provide that information to my clients as well. And I love to provide that information to my clients as well. Hola a todos. Volvimos. Estamos ya organizándonos un poco con Clara. Tiene un poquito de problemas allá. Parece ser que se le fue la luz. Así que vamos a pasar esa parte de dificultad y vamos a aprender un poco acerca de ella y qué es lo que ella hace a medida que está yendo por diferentes partes del mundo. ¿Listo? Clarita, buenas noches. ¿Estás ahí con nosotros ahora? ¿Estás ahí con nosotros ahora? ¿Estás ahí con nosotros ahora? Hola, feliz noche. Qué gusto saludarles. Bueno, Clarita, vamos a empezar a hablar un poco acerca del belly dancing y qué clases de clases. O sea, yo sé que haces clases de ellas. Te he visto en diferentes partes. Sé que lo haces como clases de ejercicio. A mí me encanta porque tú sabes, Ejercítate con Angie es enfocado en eso, en buscar alternativas para poder mantenerte en forma, para tener ese movimiento que es lo que estamos creando. Estamos creados como seres humanos para que nos estemos moviendo y desafortunadamente por medio de todo lo que está pasando alrededor del mundo, tendemos a sentarnos a estar en un computador por la tecnología y no nos movemos. Entonces, mucha de la gente está siempre pensando, ok, ¿qué puedo hacer para hacer el deporte? ¿Qué puedo hacer para ejercitar? Y todo mundo llega a un momento donde dice, uh, ¿sabes qué? Quiero más bien irme al gimnasio. Ay, pero no me gusta el gimnasio. Entonces, empiezan a buscar esas excusas, ¿sí? Entonces, mi idea acá es poder mostrar todas las alternativas que tenemos, ¿sí? Así que cuéntame un poquito acerca de ti, cuántos años tienes, en dónde estás ubicada en este momento y de dónde sos. Sí, mira, soy clara, tengo 31 años, estoy bailando desde los 7 aproximadamente, he pasado por diferentes disciplinas y sí, como bien tú dices, muchas veces nos colocamos excusas para no llevar a cabo lo que debemos hacer, pero en principio la gran pregunta es ¿por qué lo queremos hacer? Creo que parte del dejar de hacerlo viene dado porque no tomamos conciencia realmente del por qué lo estamos haciendo y el para qué. En mi caso empezó y sigue siendo por una pasión, pero los que no tienen esta pasión por la danza lo aplican para su cotidianidad, para otros ejemplos de su vida, porque así como el ejercicio, lo mismo sucede con los hábitos alimenticios. Entonces, a veces lo tomamos y otras veces no, va a depender mucho de nuestra capacidad para seguir lo que queremos, pero originado o basado en la conciencia. Entonces, claro, el belly tiene muchísimos beneficios, no solamente físicos, que evidentemente por ser movimientos de alto impacto, pues de una u otra forma va marcando tu silueta, sino que además tiene beneficios emocionales y psicológicos. Entonces, considero que es una danza sumamente completa porque le permite a la mujer explorarse en todos sus ámbitos, como en varias fases, ¿no? Tanto la emocional, como la psicológica, como la física. Sí, bueno, y también me gustaría saber, ok, cuando estás haciendo todas estas danzas, ¿cuál es tu trabajo físico? ¿Cuál es lo que tú tienes? Porque me imagino que no es tan fácil como llegar y empezar a bailar. Debe tener una técnica, debe tener un entrenamiento. ¿Qué clase de entrenamientos tienes tú para llegar a poder bailar? Sí, claro. Bailar pareciera que no es más que el querer hacerlo, pero cuando tú lo haces a nivel profesional, ya eso implica otras cosas. Por lo menos en cuanto a la danza, necesitas unas disciplinas paralelas que te permitan tener una base o por lo menos una condición física para ejecutarlas. Por ejemplo, el cardio. Hacer bastante cardio que te permita mantener una rutina de ejercicio diaria o por lo menos constante para que tú en el momento de las presentaciones y de los espectáculos, pues la puedas llevar sin ningún esfuerzo o mayor esfuerzo, ¿no? Que sea lo más orgánico, lo más natural posible. Claro, es estar en esa forma. Y por ejemplo, yo he visto que le das clases en grupo. Cuando das esas clases, ¿cuántas clases das en el día, por ejemplo, en este momento? En promedio son unas cuatro. Cuatro de ellas, dices. No te escuché más. A ver. Dependiendo del lugar y dependiendo. Aló. Aló. Sí, sí, te escucho. Ajá. Diariamente, por lo regular, se dan entre tres y cuatro clases diarias, ¿sí? Ajá. Hay momentos en los que surge alguna eventualidad o pasa algún taller y son más clases durante la semana, pero en periodo regular son tres o cuatro. Ok, perfecto. Entonces, para eso necesitas, habíamos hablado también de la nutrición, ¿sí? Estamos hablando también y quisiera que también hagas énfasis en cuánta agua estarías tomando tú en un día y por qué la importancia de ella. Mira, te voy a hablar con un ejemplo. No era de las que acostumbraba a tomar agua porque no tenía esa rutina. Sin embargo, el bailar me generaba por necesidad, ¿no? El hecho de sentir sed, de sentir mucho calor, el tomarlo. Pero, ¿qué sucede cuando no estaba en actividad? Entonces, no tomaba agua. Claro. Porque como no había nada que me generara ese estrés o ese calor, no me veía en la necesidad. No sabía lo importante que era hasta que empecé a sentir como mareos, como fatiga y hasta inclusive cosas tan básicas como la fluidez de los intestinos. O sea, para todo, para todo. Entonces, al principio tuve que colocar alarmas en mi celular. Qué bueno. Eso hace para que sea un hábito. Para recordar cada hora agua, toma agua. Ya luego el cuerpo naturalmente te lo va pidiendo. Sientes esa, como sequedad. Necesitas hidratación. Total. Y eso lo hiciste porque ya viste lo que estaba pasando con tu cuerpo, el desbalanceo que tenías y empezaste a hacerlo solamente porque lo viste que se iba a hacer una manera fácil de acordarte, ¿no? Sí, sí. Y porque empecé a sentir en mi cuerpo la diferencia. Claro. Al estar hidratado a cuando no lo estoy. Sí, mira, es tan importante. Es para tomar, para sacar toxinas del cuerpo. Es importante para la hidratación y más cuando estás haciendo ejercicio. Y no te imaginas la importancia que es cuando que saques de los poros y empiezas. Y ahí es donde te das cuenta que no tiene resequedad en la piel. Y tiene mucho que ver también con eso. O sea, obviamente la parte del área de nosotros, ¿cierto? Donde estamos, puede ser seco. Entonces, la piel lo siente. Pero es mucho más importante mantener esa parte interna lubricada para poder estar bien. Y el mismo, la misma piel te lo va a decir. Se lo va a agradecer. Correcto. Exactamente. Se agradece. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, cuéntanos un poquito acerca de, Clara, en este momento, ¿en dónde estás ubicada tú? Bueno, literal, literal, en el pasillo del apartamento. Oh, no, no, mi bella. No, pero ¿qué país? En Guatemala, en Guatemala. En Guatemala. Estás en Guatemala. Ok, perfecto. Y eres venezolana. Soy venezolana. Ok. ¿Cómo fue que te pudiste enfocar en esta clase de baile? ¿Qué fue lo que te...? Porque, bueno, un poquito de tu background es de que eres bailarina, ¿no? Entonces, ¿por qué belly dancing? Bueno, es una interesante pregunta que yo hoy día todavía no encuentro la respuesta. Exactamente. ¿Qué hizo que yo tomara la decisión de inclinarme por la danza oriental? Creo que fue porque llenó la mayoría de mis espacios vacíos. Entonces, me hizo sentirme más femenina, más delicada, a su vez que tenía una disciplina. Y creo que el belly dance, como que en cuanto a personalidad, era más afín conmigo. Y por eso me quedé. Buenísimo. Y cuando tú tienes una clase, ¿qué es lo que le dices a la gente que está contigo ahí de cuántas veces tendría que hacer un belly dancing para poder tener como... Bueno, no estamos hablando de pronto pérdida de peso, pero estamos hablando de quemar calorías, estamos... Agilidad, estamos hablando de abdominal, el movimiento de la cadera, me imagino que también ayuda mucho con la parte intestinal. Así que, ¿qué es lo que tú le dices a las personas que están ahí en tu clase, por ejemplo? Mira, en promedio, bueno, eso va a depender mucho de qué quieres conseguir con las clases. Porque si yo veo, por ejemplo, que una alumna me dice que quiere perder peso y que a su vez quiere ser un poco más delicada o más sutil en cuanto a movimientos, se puede planificar unas dos o tres veces semanal, ¿sí? Aproximadamente. Pero que el asunto está en que cuando lo haga, lo haga bien. Porque tú puedes ir a clases todos los días, pero si en la clase no estás presente, presente, es decir, que no contraes cuando tienes que contraer, que no tienes la postura cuando debes colocarla, no te va a servir de mucho. Entonces, es más un llamado a reflexión que cuando lo hagas, lo hagas con pasión, ¿sí? Como lo debes hacer completo, que estés allí. Sí, eso, ¿sabes qué? Eso es algo que yo como entrenadora también tengo esa manera de hablar con mis clientas o mis amigas que están conmigo en mis clases y es eso. Es, tú me ves a mí y me ves, son cinco minutos ya apenas haciendo el calentamiento y yo soy sude que sude. Y hay chicas que de pronto no lo hacen, los chicos que no están sudando todavía. Y es eso mismo lo que tú dices, estoy completamente de acuerdo. Tienes que estar ahí 100%. Tienes que estar enfocado en lo que estás haciendo, pensando en esa masa muscular que tienes que contraer. Súper importante. Una persona que no ha hecho ejercicio o que de verdad es que no está ahí con todo el corazón y la gana de hacer las cosas, no tiende a manejar esa parte que es donde uno se enfoca en la masa muscular que estamos usando. Como lo estás haciendo tú con la danza, como yo lo hago con mis clases, todo mundo tiene que estar enfocado. Si no, entonces obviamente el resultado no va a ser el mismo, ¿cierto? Y precisamente esos malos resultados son los que originan entonces desesperación y desesperanza al ver que no tienen los resultados que quieren, pero no los tienen porque no han hecho una buena ejecución en el proceso. Por supuesto. Y lo mismo se maneja con la parte de nutrición. Sí, porque tú sabes que ahorita con todas las enfermedades que tenemos, tienden todos, bueno, la mayoría vienen en base a cómo se trabaja con nutrición. Sí, cómo puedes llenar ese banco de tu cuerpo con nutrición, con vitaminas, minerales, fibra, proteína, todo lo que nosotros necesitamos, incluyendo el azúcar. Sí, porque todo el cuerpo necesita azúcar, es de dónde viene, de dónde proviene y cuánta cantidad. Todo es acerca de balance y armonía. Y para mí me parece que el tener, por ejemplo, una danza como una opción para hacer ejercicio es fenomenal. Como tú mismo lo dices, hace que la gente, más que todas las mujeres, puedan subir esa autoestima, ¿sí? Que se sientan sexys, se sientan sensuales y se quieran un poquito ellas mismas. Y eso es súper importante. No solamente para poder continuar con esa parte de armonía en el cuerpo y tratar de ejercitar, ¿sí? Y de esta manera empezar a amar el ejercicio en general, ¿sí? Y es el sentimiento, ¿cierto? Es el sentimiento que tienes tú, cómo, cuando tú estás... Pero fíjate... Cuéntame. Perdona que te interrumpa, pero fíjate que el sentimiento debe empezar desde mi parecer al sentimiento de ellas mismas. Claro. Al saber por qué lo están haciendo, ¿sí? Porque, a ver, considero que no tienen los mismos resultados una persona que vaya a... Ah, porque quiero perder dos o tres kilos. Y ya, los perdió y se fue a una persona que verdaderamente ha tomado conciencia que esos tres kilos le están perjudicando en su salud. Y ya se vuelve entonces como una forma habitual, ¿sí? Se vuelve parte de tu rutina, el querer cuidarte. Pero viene de más atrás, de conciencia y de autoestima, de quererte un poquito y cuidarte. Claro que sí, esa conciencia es importantísima. Después de la conciencia, ¿qué sigue? Consistencia. Así es. Así es. Perseverancia. Perseverancia. Saber que si no miras los resultados inmediatamente y si estás haciendo un buen trabajo, pues saber que debes continuar por ese camino porque lo vas a continuar. Claro que sí. Bueno, cuéntame un poco acerca de dónde das tus clases. Dijiste, bueno, en este momento estás en Honduras y allá lo estás dando. Guatemala. Guatemala. Guatemala, Guatemala. Yo no sé por qué las confundo, perdón. Pero bueno. Pero antes de eso, has estado en diferentes partes. Cuéntanos, ¿dónde más has dado clases? Sí, mira, he estado en México, en El Salvador, en Costa Rica, en Perú, en Venezuela, en Egipto y mira, dependiendo del lugar a donde voy, sí hay una diferencia, por supuesto, porque hay diferencias culturales. Sin embargo, la esencia de lo que es la danza en sí y lo que la mujer quiere de esa danza es igual en todo el mundo, es igual. Entonces, es como por decir un lenguaje universal, así diría yo. La danza es un lenguaje universal que se va adaptando según la forma en cada país a la que vas. Ahorita estoy en Guatemala, doy clases en zona 14, en zona 7, en zona 15 y, bueno, en mi hogar también. Donde sea que pueda dar clases, mira, a veces es de las formas más inexplicables. Sí. Te doy un ejemplo, voy a una reunión a un cumpleaños y de ahí salen cinco mujeres amigas y dicen, ay, queremos tomar una clase de habilidad. Y bueno, se les da una clase y de allí pues quedan enamorados y siguen. Y empiezan a volver. Estaban por diferentes motivos, como te comentaba en un principio. Hay unas que llegan porque definitivamente quieren perder peso, otras que llegan porque necesitan o quieren hacer algo diferente al ir a su trabajo y llegar a casa. Otras que se enganchan o que les gusta el poder socializar con otras mujeres. Y esto también es importante porque muchas veces no conseguimos las herramientas suficientes dentro de nosotros para hacer algo. Pero vas con una amiga y ella como que te apoya y te da fuerza y continúas. Entonces, es como que se hace un círculo de mujeres que se apoyan entre ellas para seguir y conseguir un fin. Sí, eso se vuelve algo súper social. Es lo mismo cuando hacemos clases de ejercicio. Tienden a buscar esa parte social porque, ¿sabes, no? El ser humano necesita ese contacto personal. Obviamente, ahorita tenemos mucha tecnología y gracias a Dios por esa tecnología es que estamos tú y yo hablando y estamos presentando aquí en Dos en Línea. Pero hay que entender de que nosotros como humanos siempre necesitamos esa conexión, ¿sí? De persona a persona. Entonces, esta clase de ejercicios o de bailes nos ayudan mucho a esa parte. Además de que la socialización es siempre alegre, ¿no? Que es otra manera porque nosotros necesitamos poder sonreír. Empezar con esas endorsinas, dando vueltas de nuestro cuerpo para poder nosotros estar balanceados, ¿cierto? Y al final los resultados es que estás trabajando todo. O sea, tú muchas veces entras por exclusivamente lo físico y sales y dices, bueno, trabajé de manera integral todo, todo mi yo. Ajá. Tengo una curiosidad, Clarita. ¿Por casualidad has tenido algún hombre que esté en tu clase? Sí, uno, no, varios. ¿Sí? Y les encanta. ¿Sí? Súper, cuéntame un poco acerca de eso. Sí, mira, y es súper interesante ver el gusto que tienen los chicos o el interés que tienen los chicos por conocer esta danza. Porque no solamente se trata, claro, lo comercial, sí, te habla de movimientos sensuales, pero no se limita a exclusivamente movimientos delicados. Hay una serie de historias que conlleva la danza en sí. Y entonces los hombres que la practican, mira, hasta el momento en los que yo he visto, estoy sumamente, es sumamente gratificante ver la ejecución y ver el proceso de crecimiento en los caballeros. Sí, sí, hay, por supuesto que sí. Y muchas veces mejor hasta que nosotras mismas. En serio, buenísimo. Sí, 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 sí. Mira, y, bueno, cuéntanos, tú ya estuviste en Egipto, ¿estuviste dando clases o estuviste recibiendo clases allí? No, en Egipto estuve trabajando. Trabajando. Yo allí estuve trabajando para una agencia y esa agencia pues me enviaba a diferentes eventos dentro de Egipto, en diferentes partes de Egipto. Buenísimo, imagínate. Y presentaba mi show diariamente allí. Qué bueno. Y bueno, y entonces, cuéntanos, o sea, el belly dancing es, hablamos de que son más que todo básico mujeres, pero también hay hombres haciéndolo. Pero dime, ¿será que los hombres también lo hacen, pero lo hacen con un poco de cambio de movimientos o es el mismo movimiento para una mujer y para un hombre? ¿Hola? ¿Clara? No la escucho más, se me perdió, Guille. Ok. Opa, ahí apareció un pedacito. Es el internet de ella, sí. Desafortunadamente, esta es la segunda vez. Sí, ve ella. Aló. Hola. Hola. ¿Me escuchas? Sí, sí, te estoy escuchando. Te había preguntado acerca, me escuchas tú a mí, ¿cierto? Sí, te escucho perfecto. Ok. Estábamos hablando acerca de que el hombre también ha participado en estas clases de belly dancing, pero mi pregunta es, ¿es el mismo baile o cuando estuviste en Egipto viste bailes de hombres y de mujeres diferentes? Sí, mira, eso va a depender del tipo de baile, porque hay bailes folclóricos en donde el caballero toma un papel diferente al de la dama. Sin embargo, la parte comercial, que es lo que se mira en Latinoamérica, sí son los mismos movimientos para damas y para caballeros. Ah, mira, pues. Y cuéntame un poco, ¿qué es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿Se mueve diferente el hombre o utiliza algo específico? No, el hombre, cuando estamos hablando de folclores, la indumentaria es diferente, ¿sí? Cuando estamos hablando de la parte comercial, de lo que es el belly dance, ¿sí? La danza del vientre conocida acá, el caballero utiliza, en principio, la dama es el traje de dos partes, ¿sí? Ok. El caballero pudiera utilizar una camisa ceñida con un pantalón o a veces sin camisa. Sí. También. Y también tiene esa parte sensual del movimiento de la mujer también, ¿cierto? Es que, naturalmente, este baile, por ser muy curvo, por tener muchas ondas, naturalmente es así. Entonces, claro, el caballero que las practique, pues, sí, naturalmente su cuerpo va a ondear igual que una mujer. Siempre, por supuesto, conservando la esencia de lo que hace el caballero, lo que hace la dama, ¿sí? Por su tipo de cuerpo. Sí. Pero, pero el trasfondo, pues, pudiera ser igual. Qué bueno. Bueno, ¿y cuáles, dónde, de todas las, dónde has estado dando clases? ¿Cuáles son los países que has estado dando clases tú? Sí. Mira, he dictado seminarios, ¿sí? Porque clases fijas en Guatemala por ahora, ¿sí? Sí. Que es donde tengo como el nicho. Sí, sí, sí. Ahora bien, he estado en México y he ido en varias oportunidades a México. Preciosa la gente de México. He estado en Salvador, en Costa Rica, en Perú, en Venezuela, por supuesto. Claro. Sí. Y bueno, y los que vengan. Claro que sí. ¿Cuál es tu idea, entonces, empezar a abrir más vuelo a otra parte? ¿Cuál es tu idea ahora? ¿O quedarte un poco más allá donde estás? Mira, ahorita, la danza siempre ha sido parte de mí. Aparte, yo tengo otras actividades. Soy administradora. Ajá. Entonces, de momento, como que conjugo esas dos actividades, ¿sí? Mi parte administradora y mi parte bailarina. Claro. Que por este periodo, pues me quedaré acá en Guatemala, un poquito más establecida, para hacer crecer el grupo, para trabajar en la parte administrativa, y posteriormente, pues volveré a mis andanzas por el mundo. Eso, así es. Es que tienes que empezar a abrirte, ¿cierto? Sí, así es. Exacto. Se tiene que abrir todo. Sí, y una cosa lleva a la otra. Claro. Además, lo que me gusta a mí mucho es saber que es especial ver una persona que es hispana y que haga esta clase de baile. Es súper, súper interesante y que puedas demostrar que todo, o sea, que puedes enseñar esta clase de danza en todos nuestros países hispanos, ¿no? Eso es súper lindo. Sí, gracias. Sí, básicamente, todo creo que tiene origen en la pasión. Te cuento una anécdota pequeña de lo que me sucedió cuando trabajaba en Venezuela. Dale. Como te comenté en un principio, mantengo las dos actividades, ¿no? Como administradora y como bailarina. En una oportunidad, mi jefe de ese momento me dice, me pregunta, ¿cuánto ganas tú como bailarina? Y yo, bueno, ¿por qué mi jefe me está preguntando eso? Me parece extraño la pregunta. Claro. Me dijo, yo te pago esa actividad que tú tienes adicional, o sea, te la incremento a tu sueldo como administradora para que no tengas otra actividad. ¿Por qué? Yo de lunes a viernes trabajaba en la oficina y los viernes, sábado y domingo trabajaba en el baile. Entonces, nunca tenía día de descanso. Claro. Me dice, bueno, para que tengas día de descanso, yo te voy a pagar ese dinero y te vas a tu casa y te relajas. ¡Ja, tan bello! Ahí entré yo en conflicto. Dije, no, es que yo no hago esto por trabajo. Yo hago esto por pasión. Entonces, me paguen, yo creo que ahí es la base de la verdadera pasión. Me paguen o no me paguen, igual lo haría. Claro. Entonces, esté donde esté, trabaje en lo que esté trabajando, igualmente mantengo mi danza. Claro, sí, porque esa es parte de ti. Así es, así es. Sí, eso es súper bonito. La verdad es que, te digo, para mí es un honor poder trabajar haciendo lo que me gusta, ¿no? El ejercitar, el poder tenerme bien a mí misma, porque tú sabes, uno trabaja primero en uno para después poder ayudar a los demás. Así es, así es. Es súper, ¿cómo se dice? Gratificante cuando tú tienes un grupo de seguidores también, ¿no? Cuando estás dando una clase y tú sabes que tú eres esa llama de, ¿cómo te dirás? De motivación, esa llama de esperanza, de esa llama de... Pero generas motivación porque en principio generaste confianza y generaste confianza porque demuestras con hecho lo que tú haces. Por supuesto. Y eso es el cariño que tú le tienes a tu trabajo, pues a lo que estás haciendo. Y eso la gente lo percibe. Total, sí, de acuerdo con eso. Se percibe totalmente y ahí es donde tú tienes esa parte gratificante, porque ves los resultados de los demás, porque has hecho que te vean como una líder y que pueden llegar a tener lo mismo que tú tienes. Que vean, que nos... Yo siempre digo, la idea es de que me vean y que sepan que si yo puedo, ellos pueden. Ah, así es. Correcto. Sin tener que decírselos, sino que ellos mismos tomen esa conciencia y me sigan para poder tener resultados después. Simplemente porque me vieron y dijeron, no decir, uy, no, yo nunca voy a alcanzar a tener los brazos que tienes tú, yo nunca voy a poder hacer aquello. No, es al revés. Es, wow, si tú pudiste, entonces yo voy a poder y con tu ayuda yo sé que voy a llegar. Y esas clases de cosas hacen que nuestro trabajo sea gratificante, total. Sí, el poder llegar a otros, inclusive más que a uno mismo, porque qué lindo es poder trabajar en ti y qué lindo es ver resultados en ti. Pero ya cuando tú, a través de tu trabajo, de lo que te gusta hacer, puedes llegar a otros y transformar la vida de otros, yo creo que esa es la perfección. Sí. Tú tienes, tienes una historia de un cambio radical de una persona, por ejemplo, con pérdida de peso con tus clases. Dime, ¿cuál? Porque uno tiene eso en el corazoncito, ¿no? Llega un momento donde hay una persona que, 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 a mí me ha llegado gente llorando, ¿ok? Mira Angie, necesito ayuda, esto no puede ser, yo no puedo seguir así, yo necesito que me ayudes. Y el tú poder ayudar a esa persona, verla cambiar, verla sonriendo con ojitos brillantes, viéndola como esa persona es internamente, porque es que tú sabes que uno tiene a veces esa parte oscura que lo tapa a uno y es muy difícil salir de ahí a veces. Y entonces el poder decir, tú tienes la convicción, tienes las ganas de hacerlo, vamos, hagámoslo y ver ese resultado. ¿Tienes una de esas personas en tu vida? Sí, sí, las tengo. Las tengo y, y precisamente por eso es que te comentaba que el poder llegar a otros es más gratificante que, que llegarte a ti mismo. Sí. Que el trabajo se multiplica, el poder generar brillo en otros, eh, y yo me doy por pagada en esta vida. Sí, 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 he visto resultados, he visto mujeres femeninas, he visto mujeres felices con lo que son, he visto mujeres más claras con sus metas y he visto mujeres sociables gracias a esta danza y a mi pasión. Eso está buenísimo, de verdad que eso es lo que uno puede pedir, ¿no? Que uno ame la parte física que arme, que uno ame ese baile, ese cardio, ese, todo lo que uno hace por uno mismo y que pueda transferirlo a los demás. Para mí eso es, eh, ¿qué más se le puede pedir a la vida de ella, no? O sea, sí, así es. Sí, y otra cosa que me parece muy interesante es que cuando estamos en esa área donde estamos poniendo a las personas a ese movimiento, a cambiar, a realizarse como personas, es donde tú llegas a ver los frutos, no solamente las personas, no solamente las personas que están en tu clase, ¿no? Pero las personas que están alrededor tuyo, que por ejemplo, yo tengo dos hijas y para mí es súper importante y es súper lindo que yo no tenga que decirle cosas a mis hijas para que hagan, sino que ellas vean que yo lo hago y así para ellas va a ser algo que así es la vida. Por ejemplo, el ejercicio para mí en mi casa es normal, ¿sí? Y llegar a tener esa, esa, esa facilidad de poder hablar con mis hijas y decirles, bellas, es que esto no es opcional. O sea, el ejercicio, el movimiento, el estar sano, en la nutrición, el tomar agua, todo eso es normal, ¿sí? No es una opción. Qué bonito. Sí, sí, sí. Exacto, y muchas veces cuando, y te lo digo, te pongo otro ejemplo, cuando esta mujer que llegó a mi clase se siente ya un poco más transformada, un poco más renovada, llega a su casa y en su casa al ver que esta mujer tiene un brillo diferente, automáticamente todo cambia. Por supuesto. Entonces empieza, generas un efecto multiplicador. Es cierto, es cierto. Mira, yo por ejemplo con la parte de nutrición, yo tengo programas diferentes, ¿no? Ahora, hay gente que lo hace, para, y por alguna o equis razón, no importa cuál es la vida, no sé, o sea, hay momentos donde la gente va a parar. Y en esos instantes es donde ellos de pronto se dan cuenta que lo que tenían en ese momento conmigo o con la nutrición o con, ¿sí? Ese poder que se tenía es simple y llanamente básico, ¿sí? Esa es la manera como deberíamos sentirnos todo el tiempo, ¿sí? Eso es lo normal. Desafortunadamente, por eso, o por pensar en los demás y no en uno, o por estar ocupado con cosas de la vida, se nos olvida un poco que nosotros... Por priorizar a alguien que no seas tú. Exactamente, exactamente, pero ¿sabes una cosa? Lo más lindo para mí es de que la gente que hace eso vuelve, de alguna manera vuelve, y vuelve no solamente porque yo de pronto les mostré acerca de su nutrición o porque estuvieron haciendo ejercicio conmigo, pero vienen otra vez porque se maneja esa parte de armonía total, ¿no? Donde tenemos no solamente ejercicio, no solamente nutrición, no solamente danza, sino que tenemos ese positivismo, es el estar con un conglomerado de personas que están saliendo adelante. Cada una se ayuda, no te parece divino cuando tienes una clase que es inmensa y tú te das cuenta, tú conectas con cada y cada una de las personas que están ahí y te das cuenta y te creces tú como persona y como instructora en el momento que ves a todo el mundo pasándola bien. Es genial ver eso, el estar riéndose por un lado, saben que estamos haciendo algo, estamos haciendo una... Sí, a veces hay que estar un poquito estricto, otras veces no. ¿Por qué? Porque socializar es importante en esa clase de situaciones, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Que empiezas tú a sentirte que ganaste el corazón de todo mundo en una clase. Sí, porque es que el movimiento es vida y todo lo que genere vida es vibrante. Entonces, sí, por supuesto, grandes amistades se han hecho en esos seminarios, en esos talleres, a los que van los participantes y bueno, y termina el contacto más allá de la clase y se apoyan para otros momentos de vida. Claro que sí, y tú sabes, o sea, de la manera más donde puedes conseguir esas personas que de verdad, de verdad están ahí por corazón y de corazón y que te siguen, ¿sí? De algún motivo, porque la idea es de que tú vas a atraer esas personas a ti. ¿Por qué? Porque depende de cómo tú te manejes, vas a atraer esa persona. Así es. Y se vuelven las mejores amigas. Y yo creo que de esa manera, todo en la vida hay que verlo de esa manera. El dar, pero también ser un buen recibidor, ¿se puede decir? Sí. Receptor. Receptor, gracias. Ay, Dios, total. Sí. Entonces, puede uno recibir. Y la verdad es que la mayoría de la gente puede dar y no tiene problema en dar, y más que todo si somos mujeres, no por quitar a los hombres del asunto, pero las mujeres tendemos a dar y no somos buenas para recibir. Y entonces, esta clase de ejercicios, de programas, te pueden dar esa sensación de que sí, está bien que reciba, ¿sí? Está bien que trabaje en mí, está bien que ejercite, está bien que haga algo para mí, que me cuide, ¿sí? Que me enamore de mí misma, ¿no? Oh, oh. Se me fue otra vez. ¿Estás ahí? No, se fue. Se fue. Se fue, ok. Se fue ahora cierto. Sí, bueno. En todo caso, ya estábamos por terminar. No falta sino poquitito. Y vamos a ver si de pronto Clarita vuelve para decirnos adiós. Si no, por favor, recuerden estar siempre con nosotros, siempre dar el like a la página, mira toda la programación que tenemos, es súper, súper divertida, emocionante, siempre hay cosas nuevas, siempre estamos acá para ti, todas las semanas, en diferentes horarios, porque si no puedes, pues igual tú sabes que puedes entrar a cualquiera de los canales de nosotros, en Facebook, en Instagram o en YouTube, si de pronto no llegaste a vernos en vivo y ver nuestra programación, que de verdad que siempre estamos aquí es para ayudar y para tenerlos a ustedes con todos los sueños hechos, con toda esa armonía y bueno, y tú sabes que aquí estamos en Ejercítate con Angie y estamos para servirte, ¿sí? Así que bueno, Clarita se nos fue, te mando un besito, yo estoy segura que ya va a terminar de ver el video que estamos haciendo ahora y le damos muchas gracias por darnos toda esa información, en ayudarnos a crecer como personas, en saber de que no es solamente ir al gimnasio sino que puedes hacer cosas diferentes, ¿sí? probar cosas diferentes para poder mantenerte en forma, así que belly dancing, este baile es una danza espectacular, súper, súper entretenida, así que cuando necesiten, no es sino que busquen en la información de nosotros y van a poder conseguir gente que lo hace, no solamente aquí en Canadá, pero como podemos darnos cuenta, hay hispanas dándolo en otras partes del mundo, así que los queremos mucho, te doy un besito, los espero el próximo martes 8 p.m. aquí en 2 en línea, doblemente espectacular, buenas noches.